¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy volvemos con una receta de patatas para hacer una guarnición exquisita que se llama Melting Potatoes. Algunos os sonarán, son unas patatas que se derriten en la boca, quedan crujientitas por fuera y luego por dentro quedan muy muy cremosas, riquísimas. Y para esta receta vamos a utilizar estas patatas de guarnición. Nosotros utilizamos siempre de la marca Meléndez, nos encantan. Están seleccionadas y son de gran calidad. Luego vamos a utilizar caldo de pollo, medio vaso de vino blanco, aceite, sal. Esta es una mezcla de sal con varias especias, con mejorana, tomillo, romero, etc. Vamos a usar mantequilla que le va a dar un toque muy guay unido con el aceite, ajos y un poquito más de romero. ¡A por ello! Y vamos a empezar con las patatas que normalmente se pelan. Nosotros vamos a utilizar estas patatas de guarnición que tienen una piel tan finita y están muy limpias. Como veis son todas además muy muy iguales en tamaño. Y lo que vamos a hacer para aprovechar también la piel, que está muy rica y tiene muchos nutrientes, es simplemente partirlas por la mitad. Si no tuvierais acceso a este tipo de patata de guarnición, lo podéis hacer perfectamente con las grandes. Eso sí, quitarles la piel porque normalmente suele ser muy gruesa y lo que queremos también es que entre esa mezcla de especias, de mantequilla, de caldo de pollo, dentro de la patata. De todas maneras, si podéis encontrar estas, fenomenal. Y si no, pues las cortáis las otras pequeñas, más o menos de un centímetro de groso. Una vez tenemos nuestras patatas cortadas, vamos a añadirle sal. Si tenéis esta mezcla, como nosotros, que ya lleva especias, fenomenal. Y si no, pues le echáis sal y luego el romero, el tomillo, lo que os apetezca. Echamos bien por las patatas y lo removemos bien. Ponemos una sartén amplia para que quepan todas las patatas a fuego medio-alto y vamos a añadir un poquito de la mantequilla, que seguirá derritiendo. Esto más o menos son 50 gramos. Y vamos a hacer una mezcla también con aceite de oliva, que va a quedar espectacular. Es un poco más calórico de lo normal, pero bueno, no son unas patatas para hacer a diario, así que yo creo que ese gustito nos lo podemos dar. Vamos a ir colocando nuestras patatas. Y en este primer momento lo que vamos a hacer es dorarlas un poquito por las dos caras. Cuando estén doradas, vamos a ir dándoles la vuelta. Mirad qué pinta tienen, madre mía. Una vez doradas por unas de las caras, es momento de echar unas ramitas de romero y los ajos. Vamos a darle unas vueltas y le añadiremos el vino blanco. El medio vaso del vino blanco. A media cocción del vino vamos a añadir el resto de mantequilla y ahora añadimos el caldo de pollo hasta cubrir bien las patatas. Ahora tendremos que dejarlo durante 15 minutos para que absorba todo este caldito. Bueno, bueno, quedan muy pocos minutos. ¿Pero qué es esto que huele tan bien, por favor? ¿Qué pasa contigo, ve? ¡Qué rico! ¡Qué doraditas! Vamos a regar un poco las patatas con la salsita. Ahí, muchas gracias. Huele increíble, ¿eh? A mantequilla, romero, a las especias. Bueno, le quedan 3-4 minutitos. ¡Guau! Fijaos la textura. Cómo queda de cremosa y de rica. ¿Está bien? Una vez más. ¡Venga! ¡Están buenísimas! Aquí tenéis vuestras Melting Potatoes y ¡hasta la próxima!